Gracias a todos y bienvenidos. Digo gracias porque ya hemos llegado a 10.000 suscriptores y para nosotros es todo un logro. Estoy encantado, estoy contentísimo. Veo todos vuestros likes, veo vuestros comentarios. Aunque no puedo responder a todos, lo intento, os lo prometo, lo intento. Pero al final es un servicio técnico y tengo que atender a reparaciones, a urgencias, a los compañeros, etc. Pero sí, intento responder a todos los que puedo. También me está ayudando aquí una compañera. Y eso sí, si no puedo responder, aunque sea lo rápido, os pongo mi corazón. Os pongo el like a vuestro comentario para que sepáis que lo he visto, que lo he leído y que me ha gustado. También quiero dar las gracias a los compañeros del sector, que sin ellos tampoco sería posible, como Jorge Rojo, Leonardo de MobileOne.es y un especial gracias al Ernesto Cárdenas, que para mí es todo un profesor. Y recuerdo no hace mucho celebrar los 3.000 suscriptores, que por cierto, hemos regalado un curso que está en el canal de Leonardo, MobileOne.es, y si no lo habéis visto aún, os recomiendo que os paséis por ahí y echéis un vistazo, ya que es un curso muy completito y además gratuito para vosotros. ¿Cómo no? También quiero dar las gracias al Edu de ProAndroid, crack. Sin ti tampoco sería posible. La verdad es que nos ha subido esto como espuma. Desde que hemos hecho este vídeo del Black Shark enseñando estas dos baterías, esto ha pegado un subidón brutal. La verdad, lo veo. Veo comentarios, veo más suscriptores, más reproducciones. Es que no hay palabras para describirlo. Se nota muchísimo. También quiero dar las gracias a dos compañeros que están abajo, que me están ayudando para que yo pueda grabar estos vídeos, ya que este año me he propuesto hacer un vídeo semanal, como mínimo. Y cuando digo como mínimo, es que si por mí fuera, haría dos o tres cada semana, pero ya os he dicho, es un servicio técnico, tengo trabajo y tengo que atender a otras reparaciones. Pero justo por ello, doy las gracias a los compañeros que están abajo, que es Marc, tengo al Tony, tengo al Juan, tengo al Juan y al Manodo. Están todos trabajando para que yo pueda estar aquí tranquilamente grabando vídeos. También especial gracias al Oscar, ya que sin él tampoco sería posible. El Oscar es el jefe. Vamos a guiarle el ojo por si acaso. Y bueno, ya me estoy desviando un poquito del tema. También quiero dar las gracias a todas esas personas que aún no se han suscrito al canal. Pero sí, gracias por ver los vídeos. Y también os daría otro gracias si os suscribís. Nada, chicos, es todo un placer hacer los vídeos para vosotros, mostraros esos dispositivos, las reparaciones, trucos, consejos, etcétera. Voy a hacer todo lo que pueda, todo lo que esté en mi mano, para que el contenido de este canal mejore cada día. De hecho, os he prometido que iba a hacer reparaciones de nivel 3, nivel 4, que son reparaciones en placa y ya tengo en mente un equipo. Un cliente hace poco me ha traído un MacBook Air, el A1466, para ampliar la memoria RAM. Y el que no lo sabe, esa memoria RAM está soldada en placa. Hay que sustituirla, hay que cambiar unos chips por unos nuevos y además hay que tocar un tema de configuración. Configuración no de software, sino de hardware. Si os suscribís al canal y activáis la campanita y no os perdáis este vídeo, os vais a ver. Vais a ver que realmente es fácil, pero siempre y cuando alguien te lo haya enseñado antes. A mí, por suerte, me lo ha podido enseñar Ernesto, que por cierto, Ernesto, otro saludo y otro gracias para ti. Sin ti no podría hacer este tipo de reparaciones. Me está enseñando muchísimo sobre los MacBooks y los iMacs. Nada más, chicos. Espero que el canal suba como la espuma, como lo está haciendo hasta ahora. Y nos vemos muy pronto. Adiós, adiós. Aquí hay un corte cláudio. Aquí tienes que arreglar algo.